Y pues qué rico que viviendas de esta oportunidad, porque como le decía Angela, nadie puede ir a un brusero, nadie puede pagar este tipo de lujos en los mejores hoteles, y pues aquí nos da totalmente gratis. ¿Y por qué vas a acabar? Merecemos ganar, porque pues queremos ir a la plaza, queremos ir para más. ¡Bravo! ¡Buenos días! Mi nombre es Lorena Herrera, mi hija... Sofía. Él es Sofía, no se levanta tanto, no se levanta tanto, no se levanta tanto, no se levanta tanto. Sofía. Bueno, entonces, mi Sofía, ¿tú eres quién? En la oriflén. En la oriflén. ¿Y en la oriflén te cumple los sueños qué? ¿De ir a dónde? De ir a... Japón 2018. ¿A para dónde vamos? Japón 2018. Y tú eres... muestra, muestra tu disfraz. Mira qué lindo. ¿Con qué vamos a cumplir los sueños? Con todos los productos excelentes que tiene esta maravillosa compañía y que nos va a poder llevar a cumplir, a hacer esos diamantes, a tener esa independencia, a poder llegar a cumplir todas nuestras metas. Y yo quiero para ellas tener un gran desmolio. Y quiero de verdad sentir lo que yo siberio realizado. Irme con ellas para Japón. Él es mi sueño. Entonces, vamos a ponerle... ¿Cómo se llama? ¡Atré en realidad! ¡Ay, qué lindo! Entonces, es físico. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Bravo! 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 Yo pienso que porque hemos creído de verdad en este sueño Y estoy haciendo realidad con mis dos hijas Siento que me siento más bien Me siento donde de verdad Puedo organizar todo Con un gran equipo, con una gente maravillosa Y no me siento trabajando Me siento divertida De verdad ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, muy buenos días Muy bien Bueno, mi doctora Eva Negra Soy de 18% Y pues realmente Yo quiero presentar a mi mejor empresaria Y mi asistente Bueno, muy buenos días Y no soy linda Soy de 18% Y que ganan una práctica de mil millones de pesos Y pues mi instalación en mi vida Y la verdad es que ya que es una oportunidad única para que me queréis conmizarme Cómo recargarse en toda la parte de nosotros Trabajar aquí en el gobierno de Realme de Cabello Es una única fuente que nos permite tener tiempo y dinero Para poder conseguir libertad financiera Y poder recibir a muchas familias La verdad es que es una última Y que me da una pursión Y que es una conversation Y que me da uno de mi En el viaje Y lo hago a mi mamá Y yo estoy yo Y es una Cassandra transmisión O sea,PM ¡Sí, sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, qué linda! ¡Bravo, qué linda! ¡Precioso! ¡Ay, directo! ¡Bravo, qué linda! Mi nombre es Karen Palma. Pues en mi primera campaña fue 6%, en este momento estoy luchando por ser 12%. Apenas tengo... este es mi tercer catálogo acá en el pipeline. Me ha gustado mucho porque nos ayudará a cumplir los sueños. Puedo estar conmigo, seré la mamá presente. Y es lo que me ha agradecido en el pipeline. Les presento a... ¿Quién eres? ¡Samuel! ¡Dios soy! ¿Qué dices? ¡Samuel! Bueno, pero dime, ¿eres que de qué estás diciendo? ¡Soy el pirata del pipeline! ¿Por qué? Porque en el pipeline he encontrado un tesoro. ¿Por qué encontraste un tesoro en el pipeline? ¡Es oro! ¡Nos! 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 La verdad es que creo que debemos ganarnos este premio, porque Samuel es muy emprendedor, en lo que tiene miedo al público, y le encanta eso que estoy haciendo de origen, porque puedo gastar un tiempo con él, y realmente creo que aquí nos lo agradecemos. ¡Ay, hermoso! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sí quelé paqués para la foto si no pillan ahí? ¡Dios mírados! ¡Con la espada, con la espada helping hera! ¡Qué, qué recovered! ¡Dios mío! ¡Ay, qué emocionado! ¡Ay, esta princesa! ¿Tienes más? ¿De qué estás disfrazada? ¿De qué estás disfrazada, mi amor? ¿De la de los que no te olviden? ¿Y por qué? Porque queremos que hemos seguramente concluyéndonos a mucha gente, ¿cierto? ¿Cierto que sí, mi amor? ¿Cierto que sí, mi amor? Yo no estoy buscando ganar, ¿cierto? Yo ya gané, porque no es la vida que Dios me dio. ¿Cierto? ¿Y qué le decías a todos? Está pensando, está pensando. ¡Bravo!